Buenas tardes. Buenas tardes. Y después, cuando ya se termine, nosotros nos podemos quedar aquí y yo os daré información de cómo hemos llegado aquí y los pasos que se han dado hasta llegar a este momento. Os anuncio ya que de momento tenemos noventa y tantos socios y que yo espero que de aquí a dos días pasemos de los cien. Muchas gracias y a escuchar. Repaso la palabra a Julio. Buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Julio, el presidente de la Asunción Provincial, que se haya desplazado a Pedrera. Me acabo de comentar que es la primera vez que viene por aquí y le hemos dicho ya que tendrá que venir alguna vez más, entendiendo siempre que estamos a una hora y pico de Sevilla y que eso es una dificultad añadida. Por otro lado, también quiero agradecer a Lorenzo y a la gente que la han acompañado en esta aventura que se hayan atrevido a dar el paso. Pedrera, sabéis y sabemos todos, lo hemos comentado muchas veces en ese tono jocoso, que es un pueblo donde hay de todo, hemos dicho, hay de todo. Tenemos asociaciones, tenemos club, peñas, hermandades, sociedades, grupos organizados, pero yo creo que faltaba esto, que es una piedra fundamental. Una piedra fundamental por dos motivos importantísimos. El primero porque va a enriquecer nuestro tejido asociativo, nuestra organización como pueblo, porque eso es lo que hace el pueblo, las asociaciones. Y el segundo porque va a cubrir un papel fundamental en el acompañamiento, en la cercanía, en compartir experiencias en este drama social que desgraciadamente estamos viviendo y que rara vez, en rara familia, se nos escapa. Yo quiero que además de este paso importantísimo que hoy estáis dando, constituyendo en Pedrera esta junta local, esta asociación de ayuda, de asesoramiento, de acompañamiento, incluso, incluso, de compartir, de compartir experiencias, seamos capaces de dar un paso más y es la lucha, la pelea, la defensa de esa sanidad pública que tanto se discute, pero que tantísimo nos ha beneficiado a todos, en la pelea también por esa enorme deficiencia que tenemos en cuanto a investigación, que será lo que definitivamente, y de ello hablará Julio más que yo seguramente, nos lleve a erradicar esta lastra, este lastre, perdón, del siglo XX o XXI que cada vez se está llevando a más familiares. Muchísimas gracias, muchísima suerte y ojalá nos veamos muchos días en el camino compartiendo alegrías. Julio, lo dejo con el presidente. Muchas gracias querido alcalde, muchas gracias Lorenzo. Para mí es un orgullo, un honor estar aquí hoy. He confesado, le he confesado al alcalde que es la primera vez que vengo a Pedrera, es verdad, lo confieso, debería de haber venido, porque cualquier buen sevillano debe llevar por lo menos el conocimiento de su provincia y de sus pueblos en la mente y en el alma. Pero le he prometido también, como él también me ha dicho, que hay 16 kilómetros menos a Málaga, que la próxima vez que vaya a Málaga, que voy con cierta frecuencia a Granada, voy a cortar por Pedrera. Y lo voy a hacer a tiempo para tomarme un café en Pedrera, por lo menos. Así que, alcalde, eso de momento hemos conseguido. Bueno, hoy es un día muy importante, no ya para la asociación en Pedrera, sino para la asociación en Sevilla y para toda la Asociación Española contra el Cáncer. Estamos en el 60 aniversario de la fundación de la asociación. Hace 60 años, el cáncer era, como decían los estatutos primitivos de la asociación, una enfermedad cruel, sorpresiva e intratable. Sigue siendo, 60 años después, cruel, ya no es tan sorpresiva y ya es totalmente tratable. Eso ha sido un enorme avance de la sociedad. Ha sido un enorme avance para combatir el dolor, el sufrimiento humano. Y esto no ha ocurrido ahí por las buenas. Ha ocurrido porque ha habido mucha gente detrás de la asociación. Tres años después de constituirse la asociación, hace 60 años, hace 57 años, la asociación trae a Madrid la primera bomba de cobalto, que era el primer tratamiento que en ese momento tenía una cierta eficacia contra el cáncer. Ya me dirán ustedes dónde está la bomba de cobalto, ya no existe. Hoy se ha progresado y se ha evolucionado mucho en contra de la enfermedad. Y se ha hecho, insisto, no por las buenas, sino porque ha habido una sociedad detrás de la lucha contra el cáncer. Y esto es lo que significa hoy esto. Hoy es poner un grupo de gente que cuanto más numeroso sea mejor detrás en las filas de infantería de este ejército para intentar irle ganando terreno a la enfermedad. Y no a la enfermedad, sino ganarle terreno al sufrimiento que causa la enfermedad. Porque todavía, a pesar de que, como digo, es una enfermedad cada vez más tratable, sigue siendo muy cruel en su tratamiento, aunque cada vez menos cruel. Y digo que ha estado la sociedad española detrás en esta batalla, en esta infantería, en este ejército contra el cáncer, a través de los miles de voluntarios que hay en España. En la provincia de Sevilla tenemos más de 300 voluntarios que están cada día luchando desde su posición para intentar echar una mano. El voluntario que está en el hospital con una mano cálida, con un consejo, con un aliento, con una sonrisa, con una galletita, con un yogur, con un folletito, con un libro, pero ayudando, pero ayudando. Aquellos que están trabajando en las sedes locales también por mantener la llama viva de que tenemos que estar todos en contra del dolor y de la enfermedad. Se ha logrado también porque hay un ejército de profesionales que están luchando específicamente contra el cáncer. Lo tiene la propia asociación. La propia Asociación Española contra el Cáncer tiene más de 700 profesionales que están poniendo lo mejor de su conocimiento para ayudar al paciente, para programar campañas que ayuden a prevenir, para recaudar fondos que permitan la investigación. Y lo está permitiendo también la lucha que mantienen cada día en los hospitales, en las clínicas, los servicios médicos, los profesionales de la medicina y los que están ocultos en los laboratorios intentando encontrarle las cosquillas a la enfermedad. Una enfermedad que se resiste tanto, pero que se le va encontrando las cosquillas. Tenemos en Sevilla, por ejemplo, dos proyectos de investigación importantísimos. Uno es de 1.200.000 euros que van dirigidos precisamente contra algunos objetivos de la enfermedad que de tener éxito todos esos proyectos serían avances importantísimos. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer tiene comprometido casi 14 millones de euros, 1.890.000 euros en proyectos de investigación. Y todo eso es posible no por el trabajo solo de los investigadores, sino porque está la Asociación detrás, están los voluntarios detrás, está la gente que asiste a la acuestación detrás, está la gente que compra y vende lotería detrás, están los voluntarios detrás, están los profesionales detrás. Y eso es lo que significa esto, estar aquí. Y el hecho de que esté aquí el alcalde con nosotros significa también esa complicidad contra el dolor. Estamos todos en esa pelea. Y somos muchos, pero tenemos que ser más, tenemos que ser todos. Porque lo ha dicho el propio alcalde, quien no conoce un caso de la enfermedad. Hoy precisamente se cumple aniversario del fallecimiento del padre de nuestro alcalde. Todos sabemos de qué va la cosa. Todos deberíamos de estar detrás de esto, ayudando en lo que podamos. Yo siempre digo, y lo cuento para que ustedes tengan una idea de cómo pensamos en esto, que cuando se sale el día de la acuestación a pedir una monedita que ayude para poder atender al paciente, para hacer campañas de prevención, para poder investigar que no es tan importante el dinero que haya en la hucha, sino la sonrisa, la solidaridad, el corazón que representa la persona que lleva la hucha en la mano. Porque así, así, estamos todos ayudando. Así estamos todos solidarizándonos con los demás. De tal manera que yo, como presidente de la Junta Provincial, estoy muy orgulloso e encantado de que Lorenzo haya cogido el timón de esta presencia de la lucha contra el cáncer en Pedrera. Le deseo a él que tenga mucho éxito en las iniciativas, en el equipo que lo rodee, en ser capaz de mantener esa llama viva, de crear conciencia de que todos podemos ayudar de alguna manera. Porque, créanme ustedes, esta es una batalla que se va ganando. Un ejemplo. Hace 20 años, el 85% de los pacientes con cáncer de mama no podían contarlo. El 85%. Solamente el 15% era tratable. Hoy es exactamente al revés. El 85% se cura y creciendo ese nivel de curación cada año un poquito y queda todavía un 15% al que se le va ganando también terreno cada año. Y eso es motivo para la esperanza. Motivo para la esperanza de que se está viendo luz al fondo del túnel y que cuanto más iluminemos nuestros faros, más pronto llegaremos al fondo con luz y habremos ganado la gran batalla al sufrimiento y al dolor. Créanme ustedes, si esto hace 60 años era luchar contra las formas conocidas y aquellas por conocer de una enfermedad tan cruel, tan sorpresiva y tan intratable, hoy no es tan cruel, cada vez menos cruel, cada vez menos sorpresiva gracias a la prevención y totalmente tratable. Y si ustedes forman parte de este ejército, imagínense lo contento que deberíamos estar todos. Pues así de contento estoy yo y os doy las gracias, querido alcalde, querido Lorenzo. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Julio se tiene que ir para Sevilla porque tiene cosas que hacer allí. Nosotros, si lo veis bien, vamos a continuar. Ahora cuando ellos se vayan, yo voy a salir a despedirlos. Vuelvo aquí, hablamos y explicamos cómo hemos llegado hasta este momento. Me esperáis un ratito aquí. ¡Volverá a empezar! ¡Volverá a empezar! ¡Te espero contigo o sin ti! ¡Volverá a empezar! Yo después de diagnosticarle a mi hijo el cáncer y de la operación lo pasamos fatal. Durante mucho tiempo lo estuvimos pasando muy mal. Pero, sí, desde el primer momento, lo mismo mi hijo, que los padres y mi hija, entendimos que no había por qué ocultar que el cáncer es una enfermedad como otra cualquiera, muy mala, pero como otra cualquiera. Entonces, no nos negamos nunca a decir que tenía un cáncer. Después de la operación, empecé a investigar a través de internet, tenemos la suerte de tener los medios que tenemos, y leí mucho sobre el cáncer y localicé la clínica de Navarra. Y a través de la clínica de Navarra, a través del correo electrónico, cambié muchas impresiones con ellos y ellos me mandaron muchas cosillas. Pero, sobre todo, aparte de la ayuda que nos daban los médicos y todo eso, yo entendí perfectamente lo que valía el cariño y la amistad hacia el enfermo y la familia. Lo entendí perfectamente. Yo veía como mi hijo, cuando estaba en mala situación, el saludo de un amigo, el abrazo de un amigo, el abrazo de un familiar, le hacía superarse perfectamente. Y al contrario, cuando de alguna persona en la que él creía que tenía más confianza, le daba la espalda, notaba yo que lo sufría enormemente. Por eso, aparte de investigar y leer mucho, me metí en la página de la Asociación Española contra el Cáncer y vi cuántas juntas provinciales había y cuántas juntas locales en muchos pueblos había por España. Y entonces, empecé a darle vuelta y dije, bueno, ¿por qué en Pedrera no va a haber una junta local que pueda ayudar a todos aquellos que padejan esta enfermedad o puedan padecerla en el futuro? Me fui a Osuna, iba a Osuna, cada vez que mi hijo venía a la revisión, yo me iba a Osuna con él al hospital y a través de la Coordinadora General del Voluntariado entré en contacto con Sevilla, me puse en contacto con Paco, el gerente, y me fui a Sevilla, hablé con él, le planteé lo que yo quería y me dijeron que estupendamente que tirara para adelante. Esto va a ser un mes y medio. Me vine para Pedrera con una serie de impresos para ser socios, lo comenté en el coro una noche de la que estábamos ensayando, los del coro me dieron ánimo para tirar para adelante y efectivamente, desde aquel momento, tanto ellos como los que se iban enterando, empezamos a ser socios y ya os digo que en este momento estamos alrededor de los 100 socios, pasamos de los 90. Y yo entendí perfectamente que si esta asociación somos capaces de hacer lo que hicieron con mis hijos, los amigos, los vecinos y los familiares, lo podemos hacer nosotros también con todos aquellos que ya han padecido esta enfermedad y los que puedan venir que la... sería estupendamente. No es tanto lo económico, la aportación que podamos hacer económica como lo que puede ser humanamente. Por eso yo agradezco mucho vuestra asistencia a este acto, agradezco mucho a todos los amigos que me han acompañado en esta labor y agradezco mucho al ayuntamiento que nos ha dado muchas facilidades y a la televisión local que se ha portado con nosotros maravillosamente. Yo os doy las gracias si tenéis algo que preguntar aquí estamos nosotros. Os digo que desde el primer momento cuando me dijeron que yo era el presidente que tenía que buscar una secretaria, una tesorera y algunos vocales me puse en contacto, hablé con Manoli, hablé con Mónica, se ofrecieron voluntariamente y yo se lo agradezco y desde ese momento montamos la junta local que es la que hay actualmente. Nos pondremos a trabajar en este mes que yo quería haber traído en este mes hablando con ella, hablando con los socios que ya teníamos en aquel momento para empezar en diciembre a traer algunas conferencias de... Habíamos pensado en que pudiera venir un médico que es conocido aquí en Pedrera que tiene familia aquí que es José Andrés Moreno Nogueira que fue jefe de oncología en el hospital Virgen del Rocío que ya está jubilado pero estamos pegados a la asociación haberlo traído para diciembre pero en diciembre tenemos muchos aleos de todo. Cuando pase diciembre posiblemente en enero lo traigamos a José Moreno o bien a la oncóloga que tenemos en la asociación allí en Sevilla. En fin. A partir de ahí empezaremos a trabajar y entonces habrá trabajo yo creo que para todos los socios. El que menos tiene que trabajar es el presidente que ya está viejo. A este hombre son las que tienen que meter el coño. Empezaremos a trabajar porque hay mucho trabajo y empezaremos a darnos ánimo unos a los otros y a ver si tiramos para adelante y de aquí a la Navidad del año que viene en vez de 100 socios tenemos 300. Muchas gracias y si tenéis algo que preguntar o decir pues aquí estamos nosotros. agradecemos agradecemos también la ya os digo Julio el presidente que está aquí la junta local de Estepa y la junta local de La Roda la de La Roda es muy reciente también como la nuestra la de Estepa lleva ya más tiempo tiene mucha experiencia y allí tendremos que ir nosotros a aprender de ello algunas cosillas. Mi hijo actualmente está fenómeno si ha superado si lo ha superado gracias a Dios y desde hace un par de meses le dieron el alta definitiva. Dime La asociación los fines que tienen aparte de aparte de la colaboración económica que ya sabéis ha dicho para lo que sirve la economía para la investigación y ayuda la la provincial y la utilizaremos nosotros cuando nos nos venga bien la provincial aparte de la investigación tiene una serie de psicólogos de oncólogos tiene a ver si me acuerdo sí aparte de los voluntarios aparte de los que pagamos una cuota hay voluntarios también que sin pagar cuota se dedican a ir al hospital a acompañar a los familiares y a los enfermos también el voluntariado y aparte de eso tiene un equipo de psicólogos que vendrán de vez en cuando por aquí pero que además esos psicólogos se utilizarían en caso de necesidad para los familiares y los enfermos en caso de que los necesiten tienen también tenemos en Sevilla una residencia para el caso de que algún familiar de algún enfermo que esté tratándose en Sevilla necesite dormir y parar hay una residencia que la dedica tienen un medio de locomoción también para llevarlos a la residencia y luego tienen bueno pues tienen un equipo grande para venir a hablarnos sobre el tabaco por ejemplo el tabaquismo también lo hay que lo utilizaremos todo lo que tenga la provincial en Sevilla lo vamos a utilizar al máximo y aparte de eso bueno pues nosotros nos vamos a poner a trabajar desde luego aquí en todo lo que haga falta eso va está seguro dime en la Junta Local de Estepa tenemos varias voluntarias aquí nos acompaña una efectivamente por si ella quiere contar las vivencias y lo en Estepa efectivamente hay una voluntaria que también tiene experiencia de lo que es esta enfermedad bueno yo la experiencia que tengo como voluntaria siempre nos llevamos más las voluntarias que lo que allí que lo que allí dejamos yo soy voluntaria pero soy afecta también llevo ya 6 años también me han dado el alta ya en oncología y entonces cuando has estado diciendo lo de tu hijo es verdad donde menos te esperas es cuando más te ayudan y ya que te dan esa ayuda a ti porque no la prestas tú cuando esta enfermedad se presenta casi siempre nos acordamos del que se va no nos acordamos del que está bien entonces cuando yo fui a afectar y fueron a mi casa a prestarme ayuda pues yo pensé también en ayudar a lo que yo pudiera si económicamente no puedo pues dedico mi lunes mi tiempo aquí estoy con una amiga mía que conocí yo allí y por eso me he sentado con ella y la verdad es que siempre nos llevamos más de lo que allí se da y y la sonrisa el apretón de manos no os preguntáis y ahora no me sale hacerse familiar con la enfermedad porque la palabra cáncer es muy fuerte pero hay que también mirar la palabra cáncer los apellidos que lleva que todas las palabras cáncer no son malignos y hay que decir este toro lo voy a torear yo y no tirar la toalla tirar la toalla es lo último que se debe de hacer y animar que que hayamos actividad la presidenta de nosotros es dinámica también y nos ayuda también a nosotras a tirar para adelante y es la que tira con nosotras para que va a los sitios y aunque parezca que no siempre el cabeza visible es el que tira de los demás es el que tira de los demás efectivamente efectivamente eso es cierto es verdad que el abrazo de un amigo de un familiar hace mucho es verdad que hace mucho y da mucho ánimo y si somos capaces de hacerle frente y tirar para adelante más tarde que temprano nosotros vamos a vencer esta enfermedad algo más por ahí tenemos tenemos ya lo hablaremos a ver si pasan estos días ya sabéis también que el día 21 de diciembre el coro de Villancico va a cantar a beneficio de la asociación contra el cáncer hemos hecho 250 entradas que ya se han vendido si el ayuntamiento nos mete algunas sillas más y la de eso haremos algunas entradas más para hacer más entradas otra cosa a partir de enero que cuando ya pasen estos días a partir de enero además de José Andrés Moreno queremos que vamos a poner un contacto con un psicólogo para ver si entre los colegios y la asociación somos capaces de llevar un programa a los colegios contra el tabaquismo ya empezaremos a trabajar somos muchos y somos 100 vamos a tirar para adelante bien y habrá además ahí me lo han comentado los que han venido haciéndose socios me han comentado que están dispuestos a hacer lo que haga falta en beneficio de todos los que estamos sufriendo esta enfermedad y de todos los que puedan venir quería comentar quería comentar que si es verdad que lo más importante de la asociación española contra el cáncer es la atención al enfermo la atención al enfermo y la atención a los familiares pero fundamentalmente es la prevención el prevenir son todas esas actuaciones que se van a empezar a hacer aquí en Pedrera que van a tener el respaldo de una asociación tan importante como es la asociación española contra el cáncer que no es una asociación ni es una cosa aislada que estamos muchos y que la unión hace la fuerza entonces quizás lo más importante de todo sea que que cada uno con su pequeña con su gran aportación hacemos grande esto el que pueda poco con poco el que pueda mucho con mucho y el que pueda con lo que pueda con lo que pueda eso quizás es lo más lo más noble que tiene esta asociación y una junta local se construye gracias al voluntariado el voluntariado es el principal recurso que tiene una junta local más que incluso el recurso económico porque el recurso humano es lo más valioso que tiene y eso se va pues haciendo poco a poco con ilusión y con con mucha fortaleza sabiendo que no estamos solos que todos vamos a una es Lola la presidenta de la junta local de Estepa bueno solamente desde aquí desde aquí comentaros y bueno deciros que en nombre de toda la junta local de Estepa que puede contar con nosotros para lo que lo que haga falta de hecho estamos aquí arropando y apoyando porque vamos en la misma lucha y vamos en el mismo carro aquí o vamos todos a una o esto no puede ser cada uno que tire por su lado contar con nosotros para lo que necesitéis gracias gracias Lola otra de las cosas que haremos posiblemente a principios de enero será traer a la a la encargada general del voluntariado a Lucía que es la que está ahora porque Lola ya no está en Osuna hay una nueva la traeremos aquí para que nos explique en qué consiste el voluntariado algo más yo por mi parte decir que estamos a vuestra disposición y además deciros que vamos a exigir a que los socios trabajen es verdad se me ha pasado decir lo hemos hecho aquí por el espacio hemos hecho la inauguración aquí el centro gracias al ayuntamiento tenemos un localito una oficina en el pin en el edificio que hay al lado del consultorio allí estaremos los martes y viernes de diez y media a doce y media por la mañana de momento después ya según vayamos viendo pues a lo mejor se abre incluso por las tardes en fin eso ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el trabajo o sea que el martes y viernes en el pin de diez y media a dos y media o una tiempo lo de menos como yo estoy jubilado ya tengo tiempo para todo nada más si no hay nada más agradeceros una vez más que estéis aquí presentes y agradeceros la gran cantidad de socios que en tan poco tiempo hemos conseguido hacer ya sabéis el día 21 de diciembre a beneficio de la asociación tendremos el concierto de Villancico de todos los años hay 250 entradas a ver día ya pero pero como nos van a montar más sillas yo mañana me voy al ayuntamiento y le hago fotocopia y ya está no hay problema bueno pues nada más ya pues ya está no hay problema por eso no hay problema el día el coro el día 13 ya ya me pondré en contacto con mi amiga Mari Carmen para que no me lo vaya anunciando el día 13 de diciembre vamos al hospital de la caridad a Sevilla a cantar a los 10 y el día 15 vamos a beneficio de manos unidas a Herrera yo creo que si seguimos así vamos a ver a donde llegamos bueno pues nada más muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañarnos y a tirar adelante hay una pregunta ¿hay una pregunta por ahí? no sé el 22 también a favor de Procáritas el 22 también va a favor el ermita del Santo Cristo ermita del Santo Cristo y una pregunta Lorenzo la agenda está apretadilla para para hacernos nuevos socios tú nos das un folleto o algo ahí en la salida hay alguno hay alguno yo tengo yo doy no hay problema por eso vale lleno de alegría hay miles de promesas sin cumplir ya ves pero mira sigo estando aquí ya hará hora de cambiar de aire volverme loco por primera vez